Esta vez sobre procesos motivacionales del profesor Ignacio Morgado. Introducción El deseo de vivir Mi bisabuela Rosa vivió hasta los 103 años. Quienes la conocieron y trataron dicen que en sus últimos tiempos no dejaba de manifestar sus nulos deseos de seguir viviendo, sus ganas de morir. Es algo que a esa edad puede parecer normal, pero mi tía abuela Felisa, que también vivió muchos años, hasta casi los 102, fue diferente, pues siempre encontraba un motivo para no querer dejar este mundo. Era por lo general un motivo familiar, como esperar a que alguno de sus sobrinos hiciéramos la primera comunión, acabáramos la carrera universitaria o nos casáramos. Todo valía y ella, a pesar de las muchas debilidades de su edad, quería estar allí para verlo. Pero la bisabuela Rosa, a una edad parecida, ya no quería ver nada. Todo lo que hubiera querido vivir, o ya lo había vivido, o no tenía ningún interés en vivirlo. El diferente comportamiento de estas dos ancianas me hace reflexionar sobre lo que nos impulsa siempre a vivir, incluso en la avanzada vejez o en situaciones penosas, y me lleva también a preguntarme por qué puede llegar un momento en la vida, quién sabe si programado en nuestros genes, en que aceptamos e incluso llegamos a desear el final de nuestro periplo personal. Sea como sea, es una experiencia común a cualquier edad el aumento de las ganas de vivir cuando tenemos algún tipo de motivación y sobre todo la posibilidad de satisfacerla. Así, hay un plus de ilusión y energía vital en el niño al que sus padres le prometen visitar un parque de atracciones, en el hambriento al que le espera una buena comida, en el rendido trabajador que se dispone a recibir un merecido descanso y en la persona sexualmente motivada que dispone de una pareja receptiva. También la hay en el fumador al que le espera su dosis de nicotina o en el bebedor al que le espera su trago de Jack Daniels. Esa ilusión puede ser todavía más intensa en el político ante las elecciones que pueden darle el poder, en el hincha del club de fútbol que espera la victoria de su equipo o en el intelectual vanidoso que afronta a una cautiva audiencia a la que endosarle su magnífico discurso. Nos puede motivar especialmente la posibilidad de ser elegido para un cargo o un trabajo, hallar la solución a un problema importante, ayudar a quien lo necesita, escribir un libro o un artículo científico, asistir a un concierto musical, un viaje al extranjero, una excursión a la montaña, un día de playa, la visita a una exposición de arte, el ver una buena película o también, cómo no, la caída y fracaso del rival, el enemigo o el envidiado. Y quizá más que nada, un deseado beso, el sí de una pareja sentimental o el nacimiento de un hijo. La lista sería interminable, pero los anteriores sólo pretenden ser ejemplos relevantes y cualitativamente diferentes de las muchas cosas que nos impulsan a vivir más allá de la inercia biológica, es decir, con deseo de hacerlo, con motivación y ganas de vivir. Necesidad o puro placer Pero no todas las motivaciones poseen el mismo valor o la misma fuerza. Las más consistentes tienen siempre carácter instintivo y responden al principio de la homeostasis, el mecanismo natural del que estamos dotados desde nuestro nacimiento y que sirve para regular automáticamente las necesidades vitales de nuestro cuerpo. Gracias a la regulación homeostática, mantenemos estable la energía, el agua y los nutrientes que les hacen falta a nuestros órganos y células y también la temperatura corporal que necesitan para funcionar correctamente y mantenernos sanos. Es un mecanismo fisiológico de gran complejidad, dirigido y controlado por el cerebro, cuya capacidad para motivarnos de múltiples modos le permite guiar nuestro comportamiento hacia lo necesario para sobrevivir y reproducirnos. Cuando la homeostasis funciona bien, y suele hacerlo sobre todo cuando somos jóvenes, nos sentimos cómodos y a gusto con nuestro cuerpo, es decir, sentimos bienestar. Además de generar los procesos mentales y controlar el comportamiento, el cerebro, al dirigir la homeostasis, es el encargado de garantizar que todos los órganos y sistemas fisiológicos del cuerpo cumplan con regularidad y adecuadamente sus funciones. Para hacerlo posible, como veremos después con más detalle, el cerebro tiene distribuidas terminales de lo que se conoce como sistema nervioso vegetativo por todos los órganos y miembros del cuerpo, las cuales le proporcionan la información que necesita para asegurarse de que todo en él funciona como debe. Esa información, que le llega continuamente al cerebro desde todos los órganos del cuerpo, es la que constituye los llamados sentidos interoceptivos o sentidos del bienestar físico.